Si pero tenemos que buscar una bomba media Y esta la que te proteger va a ser dominación De este va a ser De este va a ser No, que te regreses No, aquí me voy a aventar una ráfaga Mira, trata de aventarla Más para acá para que desbloquees el paso Y yo me voy corriendo para la casa ¿Cómo va a ser el juego? No, vamos, es una inserción ilimitada Y ahí está la bomba wey, como jugamos Con Jonas Vámonos con el escudo Hasta la casa para entrar por la izquierda Y encontrar la bomba y activarla Ellos nos van a bloquear el tiro con las damas ¿Pero nosotros nos quedamos aquí? No, avanzar, avanzar también, pero ayuda a bloquear Y en cuanto puedas clávate la casa Para que nos ayudes a bloquear por aquí Nos van a estar tirando allá ¡Preparados! Nos vamos al medio ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vas, vas Luis! ¡Vas, vete, vete, vete! ¡Vete, yo te cubro! ¡Yo te cubro! ¡Búscala, búscala! ¡Fuera, fuera! ¡Le pegué, le pegué a la cabeza! ¡Ese jugó a Rainbow Six si te sirve, eh! ¿Dónde está la bomba, Luis? ¡Vete! ¡Vete! ¡No, güey! ¡No está! ¡Búscala, bebé! ¡Juta, merda! ¡No la veo, güey! ¡Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ven, hijo! ¡Ven, aquí! ¡Aguas, volteate, volteate! ¡Eso! ¡Ahí, aquí la bomba! ¡Aquí la bomba! ¡Al suelo, al suelo! ¡Esperte, espérame! ¡Sí, estoy, sí, estoy! ¡Agástate, agástate! ¡Sí, sí! ¡Más para adelante, más para adelante para activarla! ¡Más! ¡Eso! ¡Ok! ¡Estamos bien! ¡Capturando! ¡Aquí tenemos que defender, mijo! ¡De nuevo! ¡Listo! ¡Capturada, subí! ¡Listo! ¡Cerrada! ¿Qué, nos vemos a la verga o qué? ¡Sí, ahí, a la esquina de esta casa! ¡Vamos! ¡Avanza, avanza! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Vverga, por poco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ya, aquí está! ¡Ya la capture! ¡Ya la capture! ¡Uah! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ahí están! ¡Eh! ¡Me tiraron de puro enfrente! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! ¡Agua! ¡Aquí en mis 12! ¡Aquí en mis 12! ¡Amarillo! ¡Qué! ¡Hay otro allá, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Agua! ¡Agua! ¡Fuera! 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 ¡Aquí en mis 12! 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 Roger, roger, avísame si se me clavan aquí, ah bueno, no te avances, no te avances, no, no, hay que cuidarlos, si quieres ponte aquí, mira, para que aquí les cuides, cuidado con sus piernas, eh, porque te sacan, los están atacando, apoyen, apoyen allá arriba, si los están atacando, traten de apoyarlos, güey, y le voy a contar los que se quede, porque ya nos están dominando por la parte de arriba, mira, JT, cuidado, nos están dominando por atrás, ok, es que yo vi que ya salieron dos con marcador arriba, hay que cuidar que no nos, cuiden por atrás, también vale jugar atrás, traten de cuidar atrás, ok, venga, muy bien, eso, eso, te pegaste, no, no lo traigo, quién es, déjale, les digo, déjale por acá, mira, aquí hay un rojo, allá arriba, mira, ¿se viste? ¡Hey! ¡Rojo! Aquí son amigos que siguen saliendo de administración, sí, pues sí, de ahí no van a salir, jajaja, ahí sale, los tenemos bien controlados, guarden tiros, recuerden guardar tiros, porque si se les acaba, también van fuera, eh, así que cuídenlos, cuídenlos por si se quieren hacer una locura de aventarse y la chingada, ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós, Gabo! ¡Fuera! 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 ¡ ya los están rodeando chiqui es que ya están arriba a ver los rojos ahí va el escudo el escudo de arriba rojo y van a apoyar si te quieres ir a apoyarlos yo me quedo aquí porque si hay que cuidar esta madre hay que quedarnos a hacer perímetro yo prefiero cuidarlos aquí porque ayer yo voy a estar solo muy bien muy bien ayúdame a ir a ver cuánto tiempo va de reversa vente agáchate 10.50 a ver 31 ok le pusieron 40 minutos ok llevamos 10 faltan 30 ah si 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 ya no mames ah ahí me pegaron eso si me dolió jajaja venga bien vergueado ok 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 ten cuidado acá eh por acá también tenemos rojos en la esquina ah ok oye ese de allí es rojo? es rojo si es rojo verdad? entonces tú echas también de aquí porque ahorita nos tiraron de acá checa los dos ángulos aquí estoy detrás de ti Paco ay amarillo agua dos cazas dos cazas tienen monos les voy a llegar a ellos por atrás a ellos? a ese es gabo creo si ese es gabo pero marco alto 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 avance que te dije que te dije ya lo sacaron ya lo sacaron yo lo donde esta? ahí va vente 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 no no cuatro 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 casas esa es una agua te esta tirando el amarillo hey no tiren acá no tiren es amarillo ah ah otra vez me dieron vale verga la nalga duele mi culero chico 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 Voy por el Espérate, espérate Viene alguien, se aventó un loco acá a mi casa Fuera, fuera, te pegué, te pegué Te pegué, te pegué Ahí está, güey Que me hace que no traigo tiros Y... Ya no traigo, güey, ya No, tú cuídalos, cuídalos Ahí hay un güey, ahí hay un güey, queda un solo vivo Ya voy fuera, estoy fuera ¡Chingado! Güey Ya ves lo que pasa cuando uno es vigía de otros No, déjame decírtela, no te tocó ver Me volvió a recetar igual Ahorita, ahorita la segunda vez Me pegó acá en la nalga Y lo vi y dije, no mames Y tuve la oportunidad de chingarlo Pero me esperé porque no sabía dónde estabas tú, güey Y dije, si me salgo, si me le dejo ir corriendo igual como él No sé si tú salías Pero ya vi que estás hasta atrás Sí, güey Ya después me di cuenta Caminamos, nos vieron, caminamos, caminamos Nos vieron, caminamos, caminamos Nos vieron, caminamos Ya sé quién estaba cuidando ¡Vámonos! Y accidente Sí correle, cabrillo Y ya se lo escondió Caminamos, ya se lo ha escondido La cosa está por atrás Todavía se metió al puerto, güey Y esto vuelve por encima Iалы está bien está bien está apuntando está apuntando está bien que también fuera fuera venga ese es todo amarillo mira nomas bárbaros pinches bárbaros no prendió la puta cámara vale merga no wey no grabé si se jugaba del año cabrón hasta que los cadáveres y todo no lo prendiste